El premio luchador Olmeca es el máximo reconocimiento que otorga la Confederación Deportiva Mexicana a los atletas y equipos que por sus destacadas participaciones fueron considerados los más sobresalientes de las federaciones deportivas nacionales. La entrega fue encabezada por José Amado Aguilar, presidente de la Confederación Deportiva Mexicana, en el Auditorio José García Cervantes, con la presencia de atletas, federativos y dirigentes nacionales. El fútbol americano femenil en esta rama, la verdad es que va creciendo, es la primera vez que el fútbol americano femenil participa en un campeonato mundial y nos trajimos un excelente lugar, tenemos que seguir trabajando, seguir esforzándonos y agradecerle a la federación por la confianza, por el darme la oportunidad de representar al país, ser el encargado de este proyecto y demostrarles que podemos hacer grandes cosas. Los dos integrantes de la C2000 metros que ganó en el campeonato mundial para el año pasado, pues bueno, fueron uno de los ganaronados y por otro lado, pues también lo que fue la C1 femenil con Ada María García, que pues son atletas por supuesto muy connotados, medallistas de plata en campeonatos mundiales, yo creo que estaba pues muy claro el que ellos merecían este reconocimiento. Los premiados recibieron la estatuilla del luchador Olmeca, que es una réplica del famoso luchador de Santa María, que fue encontrado en las rivieras del río Uxpanapa, Veracruz, calificada como una obra de arte de la cultura Olmeca, que mantiene una actitud de estar preparado para el combate. Con información de Sergio Abarca e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.